Hola, ¿qué tal? Soy Pivader de JugandoLinux.com y como veis hoy voy a jugar a Apex Legends. Sabéis que últimamente ha habido muchos cambios dentro del juego y por parte de Valve intentando que funcione el juego. Y bueno, pues hoy hemos probado y parece que funciona. Un segundo, voy a cambiar la pantalla. A ver qué tal, si se ve bien. El juego arranca. Se ha instalado algunos... He empezado la partida sin más. Se ha instalado algunos nuevos Runtime de Proton. Runtime de DC Anti-Cheat, que es el anti-trampa que lleva este juego. Esto ya pasaba antes, pero el juego no funcionaba. Creo que llegaba hasta aquí, no recuerdo mal, o le daba a empezar la partida y el juego se rompía. Vale, no llegaba... Parece que... No sé jugar a este juego. He probado un poquito. No tengo ni idea. Pero bueno, yo lo quiero probar a ver si soy capaz de terminar una partida. Bueno, a ver qué tal. Voy a coger el tío fuerte. El viento anuncia nuestra victoria. Y aquí... Vale, bueno. Está cargando. Esperando. Aquí tenéis a vuestro campeón. El juego se limita a 100 FPS y en el entrenamiento que he probado me va bien. A veces cuando cargas shader, a lo mejor si este mapa... A veces pega tirones. Ha sido un mapa nuevo. Supongo que conforme se vayan generando los shaders... A ver, yo no tengo ni idea. ¿Dónde me llevan estos? Tío, atención. Sí, tío. Este podría ser un buen lugar para aterrizar. No, no, no. Yo tengo ni idea. Aterricemos aquí. Este podría ser un buen lugar para aterrizar. Vamos a ver dónde de mamar es que el tío... Olvídalo. Este podría ser un buen lugar para aterrizar. Bueno, pues el juego está funcionando Ronda 1 Atentos al mapa, nos hemos dispersado demasiado Polina, macho, no tengo ni idea Encima no tengo ni idea Creo que soy Se ha proclamado una nueva parca Cuidado con la nueva parca, amigo No tengo ni idea que hay que hacer aquí Pero bueno Vamos a ver Llevo esta pistolita Llevo esto que pinta bien ¿Dónde está mi compañero? No sé si puedo mirar el mapa A ver, ¿dónde están? A ver, aquí tengo a uno Investiguemos por aquí Luego se mueve de escándalo Pero de escándalo, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, venga Allá voy Ahí Compañeros No tengo ni idea que es Parca Pero ¿dónde están? Tío No te corre, hombre Atentos, colegas Estamos algo dispersados Mirad el mapa ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde están? Y ahí voy a por este Bueno, pues Cero fallos Absolutamente Ningún problema para jugar, ¿eh? Y acá por este Yo voy aquí Aquí hay una amenaza Queda en la mitad de los pelotones Vamos aquí Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Yo digo que vayamos por aquí Yo digo que vayamos por aquí Atentos, colegas Atentos, colegas Estamos algo dispersados Aquí hay una divousión Aquí hay una mira Corto alcance Aquí hay una mochila Nivel 3 Lo necesito Madre mía Cómo funciona el juego Bueno, estáis viendo, ¿no? Bueno, estáis viendo, ¿no? Que el Perfectamente se mueve No voy a durar No voy a durar en cuanto me En cuanto me pillen Oh, no Aquí hay un cañón de gravedad Deberíamos despegar Bueno, venga, vamos Espera, ¿dónde ha ido el tío? Estoy cogiendo casa ¿Dónde ha ido él? ¿Dónde está un Battle Royale? ¿Me disparas? Atentos al mapa Nos hemos dispersado demasiado ¿Qué es inmunación, tío? ¿Qué onda de hecho? ¿Que veo algo sin inmunación? Allí hay un blanco Abriendo fuego contra el enemigo Un enemigo Un enemigo ha sido derribado Me están... Me han derribado Pero estoy bien Contacto con amenaza Solo quedamos los dos, colega Eliminé a un enemigo ¡Bien, colega! ¡Bien, colega! ¡Bien, colega! ¡Bien, colega! ¡Bien, colega! Me disparan, amigos He quebrado el escudo de un enemigo Me han derribado Estoy recibiendo daños por aquí Tengo que curarme Tengo que curarme ¡Paro un momento! ¡Oh! Pues... No tengo ni idea de jugar Pero oye No funciona de escándalo, ¿eh? Así que... Así que... Sin más Acabo de jugar una partilla Apex Legends Sin tirarme atrás Sin ningún crash Sin ningún... Absolutamente Ningún Ningún problema Funciona de escándalo Y una... De los 120 FPS No me ha bajado Bueno, el juego se... El juego se... Se... Perdón Se limita a 100 Porque por las consolas y demás Tiene una limitación de 100 Máximo Pero... Creo, ¿vale? Se he visto los ajustes Pero... Funciona perfectamente Así que... Nada El primer vídeo que hacemos De un triple A Con EAC Y que funciona en Linux Gracias Valve Gracias Steam Deck Ya sabéis Si os gusta el vídeo Suscribiros en YouTube Si no, en Twitch Twitter Mastodon Telegram Y por supuesto Matrix No dudéis Contadnos Contadnos Si os gusta ¿Qué tal? Jugando en Linux Punto com Acordaros Adiós Adiós